Iniciamos con información, pues entramos al noveno mes de la emergencia sanitaria en Colombia. Por eso la Agencia Nacional de Seguridad Vial intensifica los puntos de atención al conductor, especialmente en los días festivos. Este fin de semana, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en un trabajo conjunto con la Dirección de Tránsito y Transporte, ratificaron su compromiso con la implementación de 14 puestos seguros en distintas vías del territorio nacional. En primer lugar, se hace un acompañamiento mecánico básico, un acompañamiento para revisar técnicamente el vehículo, estado de luces, llantas, frenos, en general todas las condiciones mecánicas del mismo. En segundo lugar, se hace un acompañamiento de higiene, en donde se hacen fundamentalmente dos tareas, una desinfección completamente gratuita de la cabina del conductor y un acompañamiento a nuestros conductores. Mientras tanto, los conductores dicen estar de acuerdo con los puntos de revisión y prevención que se han instalado en distintas carreteras del país. Muy bueno porque uno descansa un poquito del viaje cuando se baja y le toman a uno la temperatura, le hacen bañar las manos, me parece muy bueno. Y pues le recomiendo a todos los conductores, compañeros, que tengan mucho cuidado con la velocidad porque esta carretera tiene bastante curva y bastante descenso y entonces pues manejar con precaución. Asimismo, los conductores aprovechan estos espacios para hacer algunas recomendaciones. Ser conscientes de lo que, con quién viene, ¿no? Que son vías las que uno expone. Entonces, hacerle un buen mantenimiento a su auto si lo va a salir, si no, no sacarlo. Que estemos conscientes en el problema que tenemos y que hagamos las cosas bien. Según las autoridades, este fin de semana se presentaron tres eventos con tres lesionados y una persona fallecida, lo que representa una reducción significativa a comparación del año anterior.